Hoy en la Historia Patria 17 de julio de 1856 Desde el 10 de julio, la situación en Nicaragua se había complicado con la elección presidencial y la toma del poder absoluto de William Walker, provocando la ruptura del pacto que mantenía con los líderes leoneses y granadinos. Conscientes los mandatarios centroamericanos del peligro que corría la región, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras decidieron de forma coordinada enviar fuerzas militares en apoyo de la causa nicaragüense y costarricense en contra del filibusterismo expansionista. En un día como hoy, el presidente Juan Rafael Mora recibe en su despacho del Palacio Nacional el comunicado ratificando que el ejército salvadoreño, al mando del general Belloso, había llegado a León y que el ejército de Guatemala, al mando del general Paredes, había atravesado la frontera. La noticia llenó de optimismo al mandatario, ordenando la reunión del Estado Mayor para definir la estrategia de la campaña militar por el río San Juan.